Hola, vamos a platicar un poquito del proceso de cómo se elabora una medalla. Entonces, la idea donde parte todo es el diseño que nos manda el cliente o el diseño que creamos. En este caso, pues estamos hablando de esta medalla, que es la medalla de la Sociedad Numismática de México para conmemorar el bicentenario de la consumación de la independencia. Entonces, pues esta fue la medalla que ganó el concurso, que fue de Luis Gómez. Y bueno, el proceso, aquí ya perdimos un poquito lo que son los materiales de inicio, pero bueno, esto se arma en la computadora, después se imprime en una proporción de cuatro veces más grande de lo que va a ser el tamaño de la medalla. Aquí está. O sea, en el original esto se hizo en plastilina. Aquí tenemos otro ejemplo, que es otra medalla, pero bueno, esta es una medalla que estamos reponiendo los troqueles que hizo Lorenzo Rafael hace muchos años. Y es como se pone debajo de un vidrio, detrás de un vidrio se pone la foto que se va a modelar y se va modelando en plastilina, es una plastilina especial, se va modelando toda la imagen, al mismo tiempo que quien la está modelando, pues está viendo lo que va, ¿no? Porque pues vas tapando la imagen, tienes que tener tu referencia para tener tus volúmenes y que quede lo más preciso posible. Después de esto, ya que está la plastilina prácticamente lista, se tiene que vaciar en un yeso. Entonces se vacía en un yeso en negativo, que después se vacía en un positivo. Aquí tenemos el positivo de la medalla de la sociedad numismática, de la parte que va modelada en el anverso, que es el marco, esta entrada con los personajes, los edificios. Esto, como pueden ver, no está incluido dentro del modelado, porque esto se hace con otro proceso, que es un proceso de cliché. No tenemos el cliché ahorita, a ver si lo podemos pedir. Este, entonces, una vez que se vacía en el yeso, el artista va retocando el yeso, va retocando el yeso para darle todos los detalles que se perdieron en el paso de la plastilina para vaciarlo en el yeso. Sí, siempre hay una parte de pérdida de información y son diferentes materiales. La plastilina será menos factible a tener como aristas perfectas, cosa que, por ejemplo, en un yeso sí podemos tener esta calidad de perfiles. Porque, entonces, normalmente son dos etapas, la que es la primera etapa de plastilina y luego la etapa de yeso, donde aquí yo, con estas gradinas, realmente iré raspando y perfilando todo este detalle, por ejemplo, en este caso, de la moneda de Fernando VII. Este es el otro lado, son las reproducciones de las dos monedas y este otro lado, pues es la entrada del ejército trigarante, la bandera, con todos sus detalles. Esto se va a reducir cuatro veces. Entonces, eso significa que si es una línea de un centímetro, esto va a medir, pues sería como tres milímetros, más o menos, ¿no? Entonces, esto es un poco todo lo que es el proceso. Este realmente es un diseño de mi papá, de Lorenzo Rafael. Está firmado por Luis Gómez y LR, tiene las dos firmas. Este, yo no, obviamente no, no es tan firmado en este caso, porque todavía, insisto, es un diseño, es uno de los últimos diseños del papá, ¿no? Este, pues realmente lo que comentaba mi hermana Stefi, que bueno, esta medalla prácticamente ya estamos en el último paso para, solo quiero hacer las resinas, para que el siguiente paso sea la elaboración del troquete, ¿no? Aquí tenemos otras medallas, es herramienta un poco para que vayamos viendo lo que es el proceso. La otra parte de la medalla, que es lo que no tiene relieve, que es todo lo que usamos un cliché, en este caso es todos los textos que vienen aquí en la gráfica y este. Lo que hacemos para el pantógrafo es un cliché, que aquí viene, es un acrílico que lo grabamos en el láser, donde vienen todas las siluetas para que sepamos dónde vamos a encajar todos los modelos y todos los textos. Y esto no tenemos que modelarlo porque es todo plano, pero es una guía de dónde van a ir encajados todos los modelos. Algo muy especial para nosotros es que esta medalla fue creada durante la pandemia. Entonces, cuando fue el concurso, pues Lorenzo Rafael, por razones evidentes de edad y de cuestiones de seguridad física, pues no estaba viniendo aquí a Fidias con nosotros. Pero, pues, proyectó todo esto. De hecho, esta letra, la letra que va a ir, es una letra muy especial que él trazó. A sus 80 años trazó cada letra y la trazó en la computadora y nos dejó un alfabeto como de, ¿cuántos? Hay más bien varios alfabetos, como unos 10 o 15 que él hizo. Esta es una de ellas. Entonces, para nosotros es muy especial porque, pues, fue prácticamente de las, yo creo que, cinco últimas medallas que él acuñó. Entonces, para nosotros, perdón, no acuñó, pero estuvo presente en el diseño y en el acómodo de todas los elementos. Bueno, Luis Gómez fue quien hizo todos los elementos, pero, bueno, nuestro papá, pues, tuvo ahí un sello que es el tipo de letra, etcétera, y estamos muy contentos de acuñar esta medalla que yo estoy segura que donde esté, que está aquí, presente, está muy contento. Gracias. 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 Gracias.